Terminar así sus días. Aunque sea, fui su amigo. ¿Lorenzo eres tú? Sí, pero ya estoy de salida. Justo estaba en el baño. ¿Te pasa algo? Sí. Es algo muy... Es algo muy triste, sí. Arrambito hasta que se muere. Sí. ¡Ay, no! ¡Sí, no! ¡Qué vergüenza! Estoy caladita frente a ti. Ay, Lorenzo, no vayas a pensar mal. No, no, no pienso mal. Porfa, cierra los ojos mientras que me agacho y me pongo la toalla. Sí, voy a intentarlo. No sé cómo se me resbaló. Ay, Lorenzo, porfa. ¿Tú crees que me puedas poner bien la toalla? No puedo. No, no puedo. Bueno, Lee. Bueno, Chico. No puede conmigo. No puede conmigo. No puede conmigo. No puede conmigo.